Maldita soledad Vete lejos de mi vida Linda, linda, linda Si tú te vas de allá no estarás Si no me haces nada Amas de mi compadre Goyo que está por allá Se pega porque se pega Se pega porque se pega Y el carro en San Fernando Bienvenidos Hey Y no más las noches Yo no hago más que beber Todo en mi alma me agrada Espero que tú Lleguense a visitarla A ver que ella también me extraña Dile que me duele su indiferencia Y que el corazón me duele Soledad, Soledad Cuando yo pienso que ella pudiera cambiarme Que otra vez me lo dejara Soledad, si no vas a ayudar mejor de aquí Ay Soledad Ay Soledad Dime que me extraña Ay Soledad Yo le quiero a mi cama Ay Soledad Dime que me duele su amor Ay Soledad Ay Soledad Ay Soledad Ay Soledad Se pega porque se pega Y el carro en San Fernando Ay Soledad Se pega porque se pega Y el carro en San Fernando Dime que me duele su indiferencia Y que el corazón me duele Se pega Eh Dinda, pinta, linda Cuando yo me voy a placer Se pega porque se pega E se pega porque se pega Colum Plata Se pega porque se pega Soledad Soledad Ay Soledad Ay Soledad Ay Soledad Dime que me apeuc lost predictive Rentería Quizá Andy Madrid ¿Y tú? Ogui Dime si te preguntaba A estas pistolas Rafito y el Bebe El de las botas de diamante Oma Chesí Viene lo bueno Viene lo bueno Viene lo bueno Viene lo bueno Dice, dice, dice Que El patro Yo estoy sintiendo el meque, meque Baby, dile que llegue, llegue Hay soledad que espera Que quiero que yo muera Llegale, llegale, llegale Pantequilla Se pega, se pega Pante Suelta, suelta, suelta Suelta El patro Yo estoy sintiendo el meque, meque Baby, dile que llegue, llegue Hay soledad que espera Oye, mano, patilla La única patilla que no tienen semillas Se pega, se pega Se pega, se pega Se pega ¿Cómo dice? El patro Estoy sintiendo el meque, meque Baby, dile que llegue, llegue Hay soledad que espera Hay soledad que espera Ay, soledad que muera Llegale, 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 llegue Llegale, llegue Baila, rendina Se pega Se pega Argentinera Se pega Se pega Se pega Se pega Pantequilla Pantequilla Saldita Soledad Por quien se pega Pantequilla Se pega Por quien se pega El champe El champe De la Rambla Arjona Oliva Oye Omar Es prestabilista La gente de Arjona Presente Omar Es prestabilista Champe De la Rambla Oye Norato Uno de los pioneros Oye Maruán Maruán, Maruán Los pioneros De la champe Champe De la Rambla Arjona Presente Dice Norato Ya estoy sintiendo el meque, meque Ay, dile que llegue, llegue Ay, soledad Que espera Ay, dile que yo muera Llegale, 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 llegale Soledad 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 Tiene la izquierda Estar con ella Arjona Mañanos Oye Carpetito Gracias por ver el video.